Bueno, muy buenos días, mi nombre es Cintia Muñoz, soy la actual representante del departamento Uyum. Tengo 22 años y soy estudiante de la carrera contador público. Bien, ¿cómo estás viviendo este camino hacia la fiesta nacional del sol, con las capacitaciones, las charlas? La verdad que muy contenta, primero en principal por el grupo hermoso que se ha formado con las chicas y bueno, también por todos los que nos están dando las capacitaciones y demás, que bueno, nos ayudan a crecer como personas y la verdad que estoy muy contenta porque son todas muy gratificantes. ¿Y qué destacás justamente de todo este tiempo que llevas con las chicas, de capacitaciones? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Que digas, mira qué bueno esto, qué lindo. Bueno, más que nada una de las capacitaciones que rescato es la de la inclusión. Me pareció súper importante y la verdad que muy linda. También, bueno, cuando hablamos del tema del rol de la mujer y demás, es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, estoy muy contenta por eso, por haber entendido cosas que quizás no tenía muy en claro y bueno, la verdad que ahora me llevo varias cosas que me van a servir a futuro. A ver, agarrando una frase de la canción de la fiesta del sol, ustedes comienzan una nueva era. Dejan de lado, digamos, la figura de reina exclusivamente, sino ahora embajadoras. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo sentís? Exacto. Bueno, principalmente estoy muy contenta por eso también, porque se ve a la mujer desde otro punto ahora, más que nada por el rol que cumple, entonces se deja un poco los estereotipos de la belleza y bueno, me pone muy contenta en parte de que varias mujeres se puedan presentar y también mostrarle, no solo a su departamento, sino a nivel San Juan, las características que tienen, digamos, más íntimas y bueno, que me parece algo muy importante.